Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Norma. Hoy vamos a aprender un tipo de encuadernación tradicional. No es la más antigua, pero es la que más se usa, la que más gusta, la más versátil. Así que, bueno, hoy les presento la encuadernación tradicional o cartoné, que consiste en un cuaderno forrado con tela y compuesto de cuadernillos cosidos a mano. Está compuesto también de guardas, tiene una cinta bebé que se usa como señalador. Y bueno, vamos a aprender paso a paso los materiales, vamos a ver los materiales con los que vamos a utilizar. Son materiales que por ahí tenemos en la casa, así que no es necesario salir a comprar. Una trincheta, un lápiz, tijeras, tijeras grandes, chicas, regla para marcar. El pegamento, que es para pegar la cinta bebé, el señalador, encendedor o un magic click que tengan por ahí. Agujas, el tipo número 5 o de tapicero. Los hilos pueden variar, si tienen algún hilo de coser en casa que sea fuerte, también puede andar para el cosido de los cuadernillos. O los que se usan en las labores, en las manualidades, en los bordados. También sirven, si, los hilos mercerizados. A mí me gusta usar estos tipos de hilos, que son los encerados, porque corren bien, hacen una buena costura y le dan color al cuaderno. También pueden usar los hilos que se usan para los jeans, para coser los jeans. Sí, el lópez ponte. Y si tienen la posibilidad, usan el hilo este de cuadernación, que se llama corrente. Esto es medio difícil conseguir por acá, por la zona, pero bueno, si van a Buenos Aires o compran por alguna página web, lo pueden conseguir. Tenemos pincitas también para sostener los cuadernillos. Y pinceles, que es para pegar el lomo del cuaderno y las tapas. Tenemos pinceles número 4, número 1. No, estos pincelitos que usan los chicos para pintar, para las pinturitas, para las témperas. El pegamento que vamos a utilizar es el adhesivo vinílico. Es el que tenemos acá en el mercado. Pero pueden utilizar, si pueden comprar el adhesivo 514, que es para encuadernación, o adhesivos libres de ácido. Las telas con las que vamos a encuadernar, las que a mí más me gustan son estas, que son las lonetas, o también se llama provenzal estampado. Hay distintas clases de tela. Tenemos estas que también se usan para tapizar sillones, para carteras, mochilas, gabardinas. También lo pueden encuadernar con la tela que tengan en casa. Tela de sábana, multiuso, para vestidos. También lo pueden hacer con papel, papel, esta es cartulina con brillantina. O papeles especiales para encuadernación, que tienen un lado como sintético y el otro lado de papel. También estos papeles que son para empapelar paredes, que quedan muy bien, la verdad que adhieren muy bien al cartón. Y el cartón que vamos a utilizar es el cartón gris, el básico, el de un milímetro y medio, o dos, que es más fácil como para cortar el de un milímetro y medio. Y hojas. Hojas A4, estas son hojas A4, que las doblamos por la mitad. Con este tipo de hojas hacemos un cuaderno tamaño A5, de 15 por 21, que son estos. Y podemos hacer de distintos tamaños, A6, A7, A8. El primer paso es tomar 5 hojas, ¿sí? Vamos a hacerlo así, ustedes lo pueden hacer de más hojas o de menos, como les guste, una vez que adquieran, tengan práctica en la técnica. Las doblamos por la mitad, alineamos bien los vértices, y aplastamos en el medio. Si tenemos una plegadera o un peine, lo podemos hacer también con la punta de la trincheta. Vamos doblando así, grupitos de 5 hojas y hacemos 10 grupitos. Acá yo ya tengo, acá tengo 4 cuadernillos, 5 cuadernillos, ¿sí? Una vez que tenemos los cuadernillos, vamos a hacerles las marcas para perforarles, para pasar, para coser. Yo tengo, esta es una cuna de perforado, que, bueno, se comercializa en Buenos Aires, en La Plata. Es muy práctica, pero cuando uno tiene mucho volumen de cuadernos, y la utilización es así. Lo abrimos a cada cuadernillo, y vamos perforando. También podemos hacer otras herramientas, que lo hacemos con cartón, que son estas, cada 3 milímetros, cada 3 centímetros, vamos haciendo un mesquita, y también abrimos el cuadernillo y perforamos. Otra herramienta que, bueno, que inventamos por ahí en la biblioteca es esta, como para hacer más rápido y no teníamos la cuna. Entonces, ubicamos en el medio del doblez y lo vamos perforando. Una vez que tenemos perforados los cuadernillos, vamos a proceder a coserlo, ¿sí? Lo hacemos también manualmente. Y las medidas del hilo, ¿sí? ¿Cuáles son? Sería el largo de cada cuadernillo, ¿sí? Multiplicado por la cantidad de cuadernillos. Si tenemos acá 4 cuadernillos, hacemos 1, 2, 3, 4 veces el largo del cuadernillo. Elegimos una aguja, vamos a elegir esta que tiene el ojal grande, y lo hacemos en un cosido simple. Si lo dejamos al hilo simple, hacemos un nudo abierto, ¿sí? Si no sacamos la colita del hilo, sino que la dejamos, porque después esto lo vamos a coser al próximo cuadernillo. Y comenzamos la costura. ¿Sí? No les dije por ahí las partes del cuaderno, si siempre hay que tener en cuenta. Aquí tenemos un lomo, tenemos la tapa, la contratapa, tenemos las guardas, ¿sí? El canto superior, el delantero y el canto inferior, ¿sí? Vamos a comenzar entonces a coser por el lomo, ¿sí? Agarramos el primer cuadernillo, el resto lo dejamos frente a nosotros, y comenzamos la costura. Desde afuera hacia adentro, como un hilván. Vamos cosiendo. ¿Sí? Hacemos tope ahí, donde está el nudito, y lo sacamos hacia afuera. ¿Sí? Tratamos de ajustarlo, no mucho. Vieron que este hilo corre bien, corre rápido, no se anuda. Ahora, vamos cosiendo, sacamos por afuera. Otra vez. Salimos por el lomo y entramos. Como cuando hacemos el hilván, o hacemos al ruedo, el pantalón, así medio rápido. Vamos al segundo cuadernillo y hacemos la misma operación, el mismo proceso. Por el lomo. Lo sacamos. Y cuando sacamos por el segundo agujerito este, vamos a hacer algo muy importante para que los cuadernillos queden juntitos, ¿sí? No se desbaraten. Le hacemos una lazadita, ¿sí? Y luego volvemos a seguir con el hilván, el cosido. Hacia adentro. Vamos hacia afuera. Con el cuarto punto hacemos lo mismo. Hacemos la lazadita al cuadernillo anterior. Y nuevamente ponemos la aguja hacia adentro. Y la sacamos. Cuando llegamos a este punto, desatamos nuestro nudito. Y ajustamos siempre para el lado de él. No para los costaditos, sino para frente. Para que no se rompa la hoja. Y le hacemos dos nuditos. Vamos con el tercer cuadernillo. Fijamos bien que esté a la mitad, ¿sí? No se nos escape ningún cuadernillo. Hacemos hacia adentro la aguja. La sacamos. Hacia el lomo. Y acá llegamos a la parte de enlace. Solamente lo enlazamos al cuadernillo anterior, ¿no? A todos los cuadernillos, ¿sí? Porque si no vamos a hacer un bodoquito ahí. Bien. Ajustamos un poquito. Lo que tiene este hilo es que se ajusta y queda. No se afloja. Por ahí sucede con el hilo de seda. Así que como que queda más lindo. Pero hay que tener mucho cuidado que no quede flojo. Luego, sacamos otra vez. Y en el cuarto punto, enlazamos con el cuadernillo anterior. Solamente con este cuadernillo. ¿Sí? Metemos otra vez la aguja hacia adentro. Y sacamos hacia afuera. Siempre trabajamos sobre una superficie, ¿sí? Si le podemos poner un peso o algo. Para que no se nos mueva tanto el cuaderno. Y en este punto también lo tenemos que enlacerse. Gracias. 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 De cartón. Dejamos unos mil inches acá y acá. Sí. Y lo vamos calculando, lo vamos viendo. En este caso hay que tener cuidado porque bueno, este es un motivo que tiene una dirección. ¿Sí? Eh. En el caso de las mandalas no. No tienen un motivo que nos dice dónde están la cabeza y las patas. En este caso hay que tener cuidado por las torres, la torre de París Laifay. Gracias. 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 Gracias.